preparen el oído que ahí viene el chisme. Juana la cubana anda en el tianguis comprando el mandado mientras juega a ser fotógrafa. Gabriel se pone a nadar en la alberca del barrio, le tuvo que madrugar para estar él solito. Ya son las cinco de la tarde y Lady Teporocha sigue durmiendo, la hija la regaña por andar pirujeando con los chacalitos. Lady Fit no quiere desayunar, la princesa quiere estar plana como una tabla. Gabriel llega a su changarro de las micheladas, en eso le avisan que el sábado será el partido de la América. Juana la cubana llega a su cita para que le revisen que todo está bien ahí abajito. Lady Fit se encuentra con su mejor amigucha, le cuenta que su esposo anda bien terco con tener hijos, que hasta guardó su lechera en un banco para que se los pongan a la que se deje. Las enfermeras chocan y revuelven todos los archivos, meten a Juana la cubana al consultorio equivocado. Lady Teporocha se encuentra con uno de sus clientes. El doctor Picaro le mete un palito con lechera a Juana la cubana. La enfermera Dominga se da cuenta que se pasó de Azteca, le explica al doctor que le metió la lechera a la que no era. El viejillo cochino trata de convencer a Francisco para que le venda sus acciones de las micheladas a unos primos de él. El doctor Picaro le pide a Dominga que cierre la boquita, no le dirán a nadie que borraron toda la información. Gabriel se entera que ya se lo encargó el payaso, no podrá andar embarazando a medio México. Francisco le gritonea a su esposa que la odia, solo quiere el divorcio para poder cachondear a gusto, pero ella le dice que le saldrá caro. La deja en la calle de coraje. El viejillo cochino se ofrece en llevarla mientras la desnuda con la mirada el puerco. Tres semanas después. Lady Teporocha se entera que uno de sus clientes ya está casado pero de igual forma no le importa. Juana la cubana se entera que está embarazada, siendo más virgen que la guadalupana.